No me dijo que 100 eran pocos por guiarme el carro, pero ella decía que era demasiado, que era ella iba a pasar todo el trabajo para que yo quedarme con 500 y ella hacerme pago el porcentaje. Pues mira, no es por meter cizaña, pero nena, se han enganchado en una guerra, ella y el marido, que quedaron bien feos, así que dejad que vean el show. Ah, pues bien, quedó bien feo. Oye, están frente a la iglesia. Ay, perdón. Mira, de veras grabaron ese show ahí. Yo se lo dije, yo lo dije, el karma es, yo siempre, más que Dios, yo sigo diciendo que Dios es el karma. Tú haces bien, recibes bien. Si haces mal y te pones egoísta, eso es lo que vas a coger para atrás. Dili, sácame la bola que te la leo, dilo, dilo. Y mira, sácame la bola que te la leo. Con la lengua geribilla sin que me queden a por dentro. Y dile, sácame la bola que te la leo. Y sácame la bola que te la leo.